Buenas tardes, bienvenidos, nos disponemos en esta tarde a iniciar con nuestra conferencia. Padre Vicente, bienvenido, nos agrada que esté aquí entre nosotros compartiendo esta experiencia de María desde la fe. Tengo el gusto de presentarles al Padre Vicente Aro Campos, que un 8 de diciembre del 2012 fue ordenado como diácono, el 14 de junio del 2013 fue ordenado sacerdote en Momax, Zacatecas, en el 2013 al 2015 es vicario parroquial en San Cosme y Damián, Villa de Cos, y desde el 2017 es padre espiritual en el seminario, él realizó sus estudios de formación en el 2007 en Roma, actualmente es padre espiritual, fue padre espiritual de filosofía en la etapa disipular desde el 2022, de agosto de 2019 a julio de 2022, y actualmente es padre espiritual en la etapa de teología en el seminario. Le damos la bienvenida y nos disponemos para acoger el aporte que en esta tarde nos trae. Bienvenido, padre. Mucho gusto. Muchísimas gracias y les agradezco mucho de verdad esta bella y hermosa oportunidad de estar compartiendo nuestra fe en Jesús a través de nuestra Madre María de Guadalupe tan querida por este santuario, por esta ciudad de Fresnillo. Si gustan, les invito a que nos pongamos de pie, por favor, para comenzar con nuestra oración. También las personas que nos siguen en las plataformas digitales, les agradecemos, les invitamos que allá en casita también nos disponemos para reavivar esta fe de nuestra Madre María de Guadalupe, que nos invita a ser protagonistas de paz a través de su dulzura, de su vida y su esperanza. Dios te salve, María, quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Padre, bueno, en esta tarde queremos ponernos ante tu presencia. Te damos gracias por el don de la vida, por el don de nuestra Madre en su advocación de Guadalupe. A ti, buen Jesús, te queremos agradecer que hayas elegido a este pueblo mexicano para ser de verdad protagonistas de este regalo tan grande, el regalo de María. Que sea el Espíritu Santo el que nos siga acompañando para de verdad ser protagonistas de paz que tanto necesita nuestro México, nuestro Estado, nuestro municipio. Que el Espíritu Santo nos asista y nos acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanitos, hermanitas enamables de tomar asiento aquí en el templo, en el santuario, los que están en su casa también tomen asiento. A los que están en su casa les invitamos que puedan tomarse un cafecito. Los del templo no, porque no traemos café, ¿verdad? Pero los que están en casa, un cafecito, sus galletitas para saborear de este momento. Pues primero que nada agradezco mucho al Padre Edgar Rosales, un vicario de esta insignia parroquia de la purificación, que haya tenido a bien invitarme a acompañar en esta tarde para reavivar nuestra fe en María, nuestra fe en María en su advocación de Guadalupe. Le agradezco al Padre Edgar, le agradecemos a las personas aquí presentes que nos regalan su tiempo para también hacer esa retroalimentación como santuario, y también a las personas que nos siguen en las redes sociales. De verdad, gracias por este momento. Les pregunto, ¿se escucha bien? ¿El micrófono está bien? Ok, me interesa que el sonido también sea correcto. Pues hace algunos días, el Padre Edgar, motivado de alguna manera por el fervor de esta parroquia y de este santuario, me dice, oye, Padre, ocupamos hacer algo por nuestro santuario. Ocupamos y necesitamos darnos cuenta cómo María de Guadalupe sigue siendo un faro de luz para nosotros, municipio de Fernillo y comunidad del santuario. Y él me proponía esa bella ejaculatoria como un telón de fondo que nos ayude, pues, a reavivar lo que significa que nuestra madre María sea vida, sea dulzura y sea esperanza nuestra para esos tiempos tan complicados. Basta que nada más veamos los periódicos, basta que encendamos el televisor y nos damos cuenta de la triste realidad que pasa en nuestro mundo, en nuestro estado, en nuestro municipio. Pero eso no quiere decir que todo está perdido, no. Eso quiere decir que tenemos una Madre que nos acompaña. Una Madre que de verdad está presente en nuestra vida como cristianos, como católicos. Por lo tanto, pues, les invito que vamos a meditar, a reflexionar en esta tarde, este tema. María de Guadalupe, vida, dulzura y esperanza nuestra. En el contexto de nuestra diócesis, estamos trabajando este tema eje que es la conversión personal y pastoral de todas las personas que habitamos aquí en la diócesis. La conversión es una tarea de todos los días. Y que la conversión es otra cosa que simplemente ser mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores católicos. Y esto, de la mano de María de Guadalupe. Y quisiera, hermanos, comenzar con esta, con esta primera imagen. Espero que no estén miopes como el Padre Vicente. ¿Qué alcanzamos a ver en ese primer recuadro que aparece frente a ustedes, en este proyector, en esta pantalla? ¿Qué se ve? El primer recuadro. Vemos unas manos con tierra. Muy bien. Una pequeña planta. Perfecto. Un amanecer al fondo. Sí, un amanecer. Muy bien. Esa imagen, de alguna manera, ¿qué les recuerda a esa imagen? Esas manos con un poco de tierra, con una plantita naciendo. ¿Qué nos recuerda? ¿A qué hace alusión? Perdón. La vida, la esperanza. Sí, algo más. Un proceso, un crecimiento también. Muy bien. Perdón. Trabajo. Dios dando vida. Perfecto. Muy bien. ¿Quién será esa plantita? ¿Quién será? Efectivamente, cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, y cada uno de nosotros que estamos detrás de esas pantallas en las redes sociales, somos cada uno de nosotros. Dios Padre, que nos regala la vida, a través de esas manos. ¿Quién creen que sean esas manos? A través de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Vida, pues. Segunda imagen. Ahora, ¿qué vemos ahí? El amor maternal. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir de esa imagen? A ver, descríbanla. Perdón. Perdón. La ternura. La ternura. La ternura. Una imagen que expresa ternura, que expresa amor. ¿Cómo se siente el niño? ¿Está enojado? ¿Está enojado? El niño se siente protegido, se siente seguro, porque está con quién? Con su mamá. ¿Quién es ese niño? Somos nosotros. Ese niño es toda la nación mexicana, que está bajo el cuidado, bajo la protección de nuestra Madre de Guadalupe. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Entonces, la primera imagen simboliza la vida. La segunda imagen simboliza el amor, la dulzura de María de Guadalupe. Y vamos a la tercera imagen. A ver, ¿qué vemos ahí? En esa imagen. Una vela. ¿Está apagada esa vela? Está encendida. Perfecto. ¿Cómo es el fondo de esa imagen o de esa vela? Oscuridad. Aparentemente, la situación que estamos viviendo como que comienza a absorbernos. Pareciera que la oscuridad es tan fuerte que elimina toda la bondad de la humanidad. Pareciera que fuera así. Sin embargo, no. La luz está encendida. Esa luz representa a Cristo a través de nuestra Madre María de Guadalupe. De hecho, estamos preparándonos en este tiempo de Adviento con esa corona de esperanza. Bueno, esa luz simboliza la esperanza que toda nuestra nación mexicana, la esperanza que el pueblo de Fresnillo, que el santuario de Fresnillo de la Virgen de Guadalupe tenemos, ante las dificultades que podemos de alguna manera experimentar personales, familiares, municipales, estatales. En síntesis, María de Guadalupe será vida para nosotros, María de Guadalupe será dulzura, ternura, y María de Guadalupe será esperanza. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No están dormidos? Y si están dormidos, les doy permiso que vayan por una cobija, se regresan y con su almohadita. No se crean. Voy a tratar de que no se me duerman. Ahora sí. Ese es precisamente el preámbulo de nuestra conferencia, precisamente para darnos cuenta del lugar protagónico que tiene María de Guadalupe, claro, a través de Jesucristo. Vamos ahora a tratar de ver los diferentes momentos que vamos a dedicar para nuestra conferencia. Les propongo que los veamos de la siguiente manera. Las diferentes miradas de María de Guadalupe. La primera, una mirada capaz de tejer nuestra vida. Como María de Guadalupe es esa mamá, con las dos agujas de gancho, ¿verdad? Que comienza a tejer la vida del pueblo mexicano. Y será muy interesante esa imagen. Una mamá tejiendo lo mejor, lo mejor para su pueblo. Segundo momento, veremos una mirada de ternura y de dulzura. La Virgen de Guadalupe. Tercer momento, una mirada atenta, cercana y llena de esperanza. Es decir, tres miradas que van a hacer alusión a María, madre de la vida, a María, madre de la dulzura, y a María, madre de la esperanza. Y al final, haremos una retroalimentación aquí en el santuario, y después los que estén en casa también, una retroalimentación para formular un compromiso. Personal, familiar, y por qué no decirlo como parroquia también. Un compromiso. Porque no simplemente venimos a escuchar, sino que venimos a comprometernos con la Virgen María de Guadalupe. Comenzamos pues el primer momento. En este primer momento, queremos dejar que Nuestra Madre Santísima de Guadalupe tome las agujas de gancho y comience a tejer la humanidad de este santuario y de esta comunidad de Fresnillo. Y fíjense, es muy interesante. María de Guadalupe, cuando llega al pueblo mexicano, comienza a tejer varios hilos. Por un lado, los hilos de los españoles, por otro lado, los hilos de los nativos mexicanos, que dan como fruto este hermoso tejido que somos nosotros. Nosotros somos españoles, ¿no? Nosotros somos auténticos mexicanos, por así decirlo, nativos mexicanos. Somos aztecas. Ya no somos. Somos el fruto de esos dos tejidos, españoles y nativos mexicanos. De tal manera que Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, la morenita que ustedes tienen aquí en su altar tan bello, nos ha dado identidad a este pueblo. Nos ha dado identidad. Y eso significa que María de Guadalupe ha venido a darnos vida. Identidad es sinónimo de vida. Por eso no se entiende un pueblo mexicano que le quiten a la Virgen de Guadalupe. Pase un gobierno, pase otro gobierno, no se entiende. Nuestra identidad como pueblo ha nacido con María de Guadalupe. ¿Me doy a entender, hermanitos, hermanas? Por eso Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, repito, es madre de vida porque nos ha dado identidad. Y nuestra identidad es reconocer que tenemos una Madre que nos acompaña y que ella nos ha regalado a su Hijo Jesucristo. Ok, hasta aquí vamos bien. Segundo momento de María como teje nuestra vida. Esta morenita, Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, nos teje en la medida que es la representante del amor entre nosotros. Los hilos que ella utiliza es precisamente el amor. ¿Qué es lo que va a derribar la violencia en nuestros pueblos mexicanos? ¿Qué es lo que va a derribar solamente el amor? Cuando de verdad nos amemos como hermanos de los seres humanos. Si de verdad hay amor en las familias, es el mejor antídoto para derribar la violencia. Mientras no nos amemos, seguiremos derramando sangre inocente. Bueno, María de Guadalupe nos ha enseñado esto. Es la Madre de Vida porque da vida amando. Ella no quiere que los hombres mexicanos sigamos con la violencia. Ella no quiere. Por eso, el amor va a ser una de las características indispensables de cómo ella inyecta esta vida. Inyecta vida para nuestro pueblo mexicano. Bueno, hasta aquí pues vamos viendo cómo María teje, teje nuestra vida como pueblo. Nos da vida dándonos identidad, nos da vida por medio del amor. Si en algún momento hubiera alguna participación de la asamblea, con todo gusto, pueden levantar su mano. Padre, o no estamos de acuerdo con esta parte, con toda confianza. O queremos añadir algo más. ¿De qué otra manera María teje nuestra vida? En el sentido que la morenita nos ha tejido en las diferencias, conflictos y violencias. Cuando nuestra Madre Santísima de Guadalupe llega al pueblo mexicano, cuando se aparece, es un momento de terrible violencia y terribles conflictos que está padeciendo la nación mexicana. No fue nada fácil la llegada de los españoles con los nativos mexicanos. No fue nada fácil. ¿Por qué? Porque los españoles estaban expropiando, literalmente, exprimiendo al pueblo mexicano. Y María llega a unir. María llega, precisamente, a tejer las diferencias, a derribar la violencia. Un ejemplo, ahí está. Después, cuando viene la independencia de nuestro pueblo mexicano también. ¿A quién se utiliza como estandartes? ¿Recuerdan? ¿Quién es el estandarte de la independencia? La Virgen de Guadalupe, una vez más. En la independencia, una vez más, aparece la sangre, la violencia. Pero María teje con su amor, nos da vida con su amor y va derribando la violencia de ese momento. Más aún en este instante. ¿Cómo nos encontramos ahorita? Con mucha violencia, terriblemente. Ah, pues es el momento por vicio para que nuestra Madre Santísima de Guadalupe, la Morenita, siga tejiendo nuestras diferencias para derribar la violencia que está dañando nuestra humanidad. Y eso también pensemos de manera personal, familiar. Quizás en su familia, en tu familia que nos escuches, hermanos, a través de las plataformas digitales, hay conflictos. Pero María tiene la capacidad de tejer esos conflictos y hacer un bonito tejido para recuperar la paz familiar, la paz personal y la paz social. Y seguimos en esta primera parte. Esta Morenita también, en este tejido que va siendo tan sabroso, tan hermoso, en ese tejido, donde va dándole vida, identidad a ese pueblo mexicano, ella va a ser un vínculo de reconciliación. Vínculo de reconciliación. ¿Qué es lo que nos falta al pueblo mexicano en este momento? Reconciliarnos. De verdad, con todo respeto, no somos ni fifís y no somos ni chairos. Nos han catalogado de esta manera para dividirnos. No somos. Somos un pueblo mexicano que sufre. Tanto el rico como el pobre sufre la violencia. La Morenita ha venido a reconciliar. En aquel momento. Y ha venido a reconciliarnos en este momento. Por favor, hermanos. Tampoco no somos ni de izquierda, ni de derecha en las políticas, no. No, somos un único ser humano que sufre. Sufre. Es el pueblo mexicano que llora. Pues fíjense nada más. Cómo María de Guadalupe, esta Morenita, tiene esa capacidad de reconciliar las diferencias. Por eso es madre de la vida. Reconcilia, nos deja las diferencias para dar vida a esta nación mexicana. Por eso fue muy acertado el tema, como lo planteó Padre Éder. María Madre de la vida, de la dulzura y esperanza. Vamos terminando la primera parte. También la Morenita. Da vida. En la medida que nos recuerda, ¿Quién es el importante? Es decir, la Virgen de Guadalupe por sí misma no puede dar vida. Es Dios el que la toma para ser la madre de la vida. Y que nos viene a recordar quién es el importante. Por eso fíjense, venimos aquí al templo. ¿Quién está en el centro? Está la Virgen de Guadalupe, pero ¿quién está a los pies? Jesucristo, ¿no? Para enseñarnos, ¿quién es el importante? Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces, es María la que está custodiando como buena madre a su Hijo Jesús. Es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Por eso, nuestro pueblo tendrá vida en la medida que aceptemos a Jesús como la vida, como el centro más importante para nuestro municipio, para nuestro santuario. Entonces, fíjense, hermanos, María de Guadalupe es un instrumento especialicísimo de evangelización en el pasado, pero también en el presente. En el presente. Muy bien. Y hasta aquí la primera parte. Vamos a hacer un pequeño examen, no se crean, no hay examen aquí, ¿verdad? Ahí tenemos un tejido, ¿verdad? ¿Cuántos colores son en ese tejido? ¿Qué color ahí tenemos? Un amarillo, rosa. Fíjense, así es el tejido mexicano. No todos tenemos que ser iguales. Pero si nos unimos en María de Guadalupe, en Jesús, formamos ese hermoso tejido. En síntesis, pues la primera parte que hemos visto, María de Guadalupe teje nuestra vida dándonos identidad. Número uno. Número dos, ¿qué dice? Nos teje por medio del amor. Perfecto. Número tres, nos teje por medio de... Uniendo diferencias. Número cuatro, nos teje como... Reconciliándonos entre nosotros. Y número cinco, nos recuerda que ella es la madre del verdadero Dios, Jesús el centro. En ese sentido, esta imagen nos ayuda, pues, para recordar lo que María de Guadalupe viene a ser. María es la madre de la vida porque teje, ha tejido y sigue tejiendo y seguirá tejiendo a nuestro pueblo mexicano porque es el encargo que dio su padre le ha dado a María de Guadalupe. Por eso no tengamos miedo, hermanos. Sigamos confiando en ella porque ella va a seguir tejiendo a este pueblo mexicano. Bien, ahora pasamos a la segunda parte. ¿Hasta ahorita vamos bien, hermanos? Hermanas, sí. ¿Cómo van los que están ahí en su casa? No sé qué me dicen, pero seguramente van bien también, ¿verdad? Los que están detrás de sus celulares, de sus pantallas. Segundo momento. La segunda mirada. La mirada de María que es ternura y es dulzura. Hermanos, no tenemos una madre, fíjense, no tenemos una madre indiferente ante el dolor del hombre. Si las madres humanas, ustedes mamás humanas, no son indiferentes ante el hijo que sufre, imagínense la madre del cielo. Claro que no es indiferente ante el dolor, no es indiferente. Por eso tiene una mirada de ternura y dulzura. ¿De qué manera? En la medida que la morenita nos enseña que la única fuerza para conquistar el corazón es la ternura de Dios. ¿Qué es lo que va a cambiar el corazón de los que se dedican a hacer violencia? ¿Qué es lo que va a cambiar ese corazón? Lo que va a cambiar el corazón de los que se dedican a hacer violencia es cuando sientan la ternura, el amor. Va a ser el momento de la conversión. Porque, hermanos, de verdad, aquellos hermanos que se dedican a hacer el mal, solamente les falta experimentar ese amor, esa ternura. Claro que también ellos sufren. Claro que sufren. Pero solamente cuando el corazón del hombre logra experimentar esa ternura de Dios, de María, llega la conversión. Por eso pidamos para que ellos experimenten esa ternura. porque va a ser la única manera de que desistan, desistan de hacer el mal. ¿Qué más significa que nuestra Madre Santísima de Guadalupe es dulzura para nuestro pueblo mexicano y para nuestro santuario de aquí de Fresnillo? Pues significa esto. Ella nos enseña que aquello que le encanta y le atrae no es la dureza de la ley, sino la misericordia de Dios. María de Guadalupe viene a rescatar al que está perdido. Fue lo que decía Jesús, hermanos. ¿Qué dice el Evangelio? Yo no vine a salvar a los sanos, sino a quién? a los pecadores y quiénes son pecadores por nosotros. Estamos aquí porque somos pecadores. Bueno, María expresa esa ternura de Dios atrayendo, atrayendo. Por eso, hermanos, un compromiso será pedir por las personas que se dedican a hacer violencia para que María de Guadalupe los atraiga. Porque ella como buena madre es la única que puede cambiar ese corazón. Dios a través de ella atraerlos con la ternura. Tan solo ustedes fíjense, hermanos, hermanas, cuando su hijo se revela, se porta mal, a fuerza de regaño se corrige, ¿no? Tienes que acercarte poco a poquito y le buscas por aquí, le buscas por allá hasta que el corazón del hijo se comienza. Es lo mismo. Entonces María en su dulzura eso es lo que hace, atraer, atraer al que falla para que vuelva al redil de su hijo. ¿Se acuerdan de aquella escena que está en la imagen? ¿La podemos describir? ¿Quién es? El tío Bernardino, ¿verdad? ¿Era tío del padre Vicente o de quién? Ah, era tío del padre Juan Diego. Ah, sí están despiertos, ¿verdad? Era el tío de San Juan Diego. Pues precisamente esa imagen nos refleja que la dulzura de María de Guadalupe se expresa en ese regazo, ese resguardo que María tiene para cualquier persona que sufre. Estoy seguro que en ese momento cada uno de ustedes trae alguna preocupación, algún sufrimiento, alguna dificultad. Pues María de Guadalupe en su insura resguarda ese regazo de ahorita ya en los tiempos de los chales, ¿verdad? ¿Se acuerdan antes las abuelitas que traían su chal? ¿Y el chal para qué servía? Bueno, cubrirse del frío la dama, pero también ¿para qué? Para acoger al niño que tiene frío y lo envolvía, ¿verdad? Como tamalitos. Pues imagínense María de Guadalupe lo que hace con su dulzura. Resguarda en el regazo de su amor a cada hijo de este pueblo mexicano. María de Guadalupe es la primera que sufre junto con su hijo al ver tanta sangre derramada sin necesidad en este pueblo. Ahora, de manera especial, ¿quiénes en ese regazo de María? Aquellos que son excluidos por la sociedad. Pensemos en tantas personas excluidas. Ya una madre soltera no se siente quizás con la dignidad de acercarse al templo. Quizás un homosexual siente que lo rechaza la iglesia cuando no es así. La Madre Santísima de Guadalupe nuestra Madre acoge en su regazo a cualquier persona que se siente se sienta rechazada. Hermanos, hermanas, el mensaje de Guadalupe de nuestra Madre de Guadalupe es este. Ella viene a resguardar a cualquier persona que se sienta desechada por la sociedad. Esa es la dulzura de ella. Y seguimos avanzando en esta segunda parte, la segunda mirada. Esta dulzura también de María o esta mirada de María con su dulzura representa esto. Un refugio. A ver, ayúdenme. Sinónimos de la palabra refugio. ¿Qué es un refugio? O palabras parecidas al concepto refugio. ¿Qué es un refugio? Un lugar donde experimento seguridad perfecto. ¿Qué más? Un lugar donde hay protección. ¿Sí? Donde experimento seguridad, experimento protección. ¿Dónde más es un refugio? Un lugar de acogida. Les comento, en la edad media las personas para refugiarse de los malignos, ¿saben lo que hacían en la edad media? Hacían murallas. Imagínense aquí el pueblo, nuestro municipio, la ciudad de Fresnillo. Imagínense una muralla alrededor de toda la ciudad como para protegernos del enemigo. Bueno, un refugio es una muralla donde un pueblo se siente seguro. Pues imagínense, nuestra Madre Santísima de Guadalupe refleja esa ternura como esa muralla donde las personas pueden sentirse seguras. Y hay seguridad en ella precisamente porque viene a regalarnos a su Hijo Jesucristo. Eso es María para nosotros. Un refugio donde en mi soledad me siento acompañado. A ver, ¿quién de nosotros levanta en su mano? No he experimentado soledad. Yo, comenzando por el Padre Vicente, el semeralista también dice, ¿verdad? La soledad, más aún en la pandemia la vivimos, ¿no? A pesar de estar rodeados, a veces nos sentimos solos. Pues María de Guadalupe con su dulzura es refugio en mi soledad. ¿Quién de nosotros a veces en familia no se sienta aislado? ¿Se siente incomprendido también? Muchas veces nos ha pasado esto. O marginados. Pareciera que ya el pueblo de Fresnillo tiene ya la etiqueta, ¿verdad? De la violencia. Y cuando vemos caras como ustedes, nos damos cuenta que Fresnillo su riqueza son ustedes. Fíjense nada más. Fresnillo no todo es negativo, ¿verdad que no? Fresnillo tiene muchas cosas muy valiosas. Pero simplemente a veces la etiqueta negativa. Pues no, María de Guadalupe con su dulzura viene a ser este refugio, esa muralla donde nosotros, santuario, municipio de Fresnillo, sintamos esa seguridad de que si estamos con ella y si somos corresponsables por la paz, ella nos seguirá cuidando. pasamos a la siguiente vamos terminando la segunda mirada nada más son tres miradas. Esta morenita conoce conoce cada corazón conoce los gritos de cada persona de dolor. Ustedes mamás, ustedes papás, personas que nos ven, cuando ven a su hijo con los ojos rasgados, ojos llorosos, ¿qué piensan de su hijo? ¿Qué está sufriendo? ¿Qué trae algo? Fíjense hermanos, hermanas, si ustedes tienen la capacidad de ser empáticos con sus hijos, imagínense esta madre, conoce los gritos de desesperación de la madre que le acaban de asesinar a su hijo. Conoce los gritos de desesperación de aquella colonia que sufrió alguna balacera. Conoce los gritos de desesperación de aquel hijo que está preocupado porque a sus papás lo acaban de amenazar, porque a sus papás le acaban de pedir dinero para seguir sobreviviendo. Hermanos, Guadalupe la morenita conoce, sabe, sabe el dolor que tenemos y no es indiferente. Estoy seguro que todos los días la morenita le presenta esas intenciones sin pedirlo nosotros a su hijo Jesús. conoce y porque conoce es un reflejo de la dulzura de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Muy bien, hasta aquí llegamos a nuestra segunda parte. Hacemos pues esa retroalimentación. Hemos visto pues hasta ese momento María que es ternura y dulzura para nuestro pueblo de Fresnillo a través de esos momentos refleja su ternura en acciones concretas al quedarse con nosotros. Refleja su dulzura con la misericordia. Busca al que está perdido. María de Guadalupe con su dulzura nos acoge en su regazo como esa mamá que carga al hijo en sus espaldas. María de Guadalupe se convierte en refugio en muralla donde nosotros podemos sentirnos seguros y finalmente María de Guadalupe conoce estos gritos de dolor. Hermanos, de verdad, esto pues nos empuja nos empuja a valorar a valorar quién tenemos en ese santuario. darnos cuenta de que no nos ha dejado solo pero esto nos va a comprometer. De hecho, al final vamos a hacer un ejercicio porque ocupamos sacar un compromiso de eso que estamos haciendo. Terminamos con esta última parte. Nuestra Madre María Madre de la Esperanza una mirada atenta cercana que nos llena de esperanza. Y recordarán aquella velita en la oscuridad. No todo está perdido en este panorama quizás oscuro que nos toca vivir. No todo está perdido. Le invito aquí si están amables de leer el recuadrito que está arriba. Morenita no es distante fría ni mucho menos indiferente a nuestras necesidades. mirada atenta cercana llena de esperanza. Muy amable muchísimas gracias. ¿Qué vemos en esa imagen hermanos? Lo que estamos viviendo ¿y qué es lo que estamos viviendo? La inseguridad la violencia que se plasma en esas imágenes. precisamente aquí en nuestro santuario ha sido testigo de la violencia también de personas inocentes. Si nos quedamos nada más con esa imagen la vida no tiene sentido. Apagamos las luces y nos vamos. Pero no. Somos personas de esperanza y esperanza quiere decir somos personas que confiamos en Dios y confiamos que con nuestra corresponsabilidad podemos ser protagonistas también de esperanza. ¿Cómo? Pues por medio de María. María de Guadalupe no es distante no es fría ante estas situaciones. pero lo que puede pasar en nuestra mexicana que nos acostumbremos a esto y pareciera que sí pues es el pan de cada día y acostumbrarnos a esa realidad nos hace ser distantes del dolor nos hace crear barreras donde no vemos el sufrimiento o donde pensamos no, el culpable va a ser el gobierno y el que nos ponga la paz no, aquí todos somos corresponsables ocupámonos ser distantes entre nosotros la esperanza comienza con esto si creemos que María es madre de esperanza ocupámonos ser distantes ocupamos crear vínculos en la educación nuestra educación tiene que mejorar vínculos en los valores vínculos en la política vínculos en la iglesia es decir todos los sectores de la sociedad ocupamos ser protagonistas de esperanza en la medida que no seamos distantes si somos distantes no creemos en el amor al prójimo y ese es el principal mandamiento amar a Dios y al prójimo como uno mismo bueno nuestra madre de María de Guadalupe hace esto viene a nosotros se queda plasmada en esa yate de San Juan Diego como un signo de compromiso es aquí estoy yo con ustedes no me voy a ir aquí estoy con ustedes continuamos en qué otro sentido María es madre de esperanza María de Guadalupe en el sentido de que es una madre entrañable que no abandona de verdad nuestra madre santísima de Guadalupe no se quedó ahí plasmada y se fue de vacaciones a Cancún ¿verdad que no? no María de Guadalupe está plasmada en esa imagen que nos habla de una imagen que está viva los estudios que le han hecho a la yate sus ojos hablan de esa vivacidad de una mujer viva una mujer que ve con ternura fíjense hermanos unos ojos de ternura de esperanza hacia este pueblo de Fresnillo este pueblo mexicano por lo tanto si esta madre nos ve de esta manera significa que no nos ha abandonado significa que ella sigue creyendo en cada mexicano que sigue naciendo aquí en nuestro pueblo en nuestro municipio de Fresnillo ella sigue confiando porque Dios confía también en nosotros no nos abandona y eso nos genera esperanza para nosotros y eso nos genera ser personas propositivas y optimistas ante esta situación ocupamos hacer algo ocupamos hacer algo somos malas personas generadoras de luz y de esperanza que las personas que se dedican a hacer el mal de manera directa de que otra manera nuestra madre la morenita es madre de esperanza en el sentido que ella nos enseña a ser protagonistas de paz tenemos un problema un pecado común de todos los mexicanos aparte del pecado original y saben cuál es el pecado común que tenemos el victimismo queremos que el gobierno nos dé todo y nos ponemos contentos porque les aumentaron a los de 65 y más la pensión por un lado qué bueno cuando las personas lo necesitan pero qué se está haciendo con ese dinero que se despilfarra personas que trabajan responsablemente se les quitan los impuestos para dárselos a personas flojos es el pecado del victimismo queremos que todo nos caiga del cielo con las manos es decir queremos paz pero no hacemos nada por construirla queremos una sociedad mejor pero nos falta que esa es la valentía de ser protagonistas de paz por eso hermanos me da mucho gusto ver aquí tantas personas sentadas y las personas que nos siguen en las redes sociales estoy seguro que tú y yo queremos ser constructores de paz queremos ser protagonistas y el estar aquí es una manera de cómo nosotros queremos propagar este mensaje de esta conferencia a nuestra familia y ahí estamos siendo constructores de paz ahí nos estamos comprometiendo con la paz de nuestro querido municipio de Fresnillo María de Guadalupe ya hizo esto y es esperanza porque vino a darnos paz pero nos toca ahora nosotros también nos toca a nosotros ¿qué más significa que nuestra Madre Santísima de Guadalupe hace esperanza para nosotros? ha querido que le haga una casita para quedarse era lo único que pedía a San Juan Diego a Fray Juan de Sumárraga somos un privilegiado María María que ha querido quedarse a habitar con nosotros ¿y qué significa esto? que en esta casita en esa casita que se encuentra en México la Basílica ella escucha los clamores del pueblo mexicano y de América Latina y del mundo entero esa casita simboliza que ha querido quedarse a vivir contigo y conmigo y eso genera esperanza eso nos hace darnos cuenta que no todo está perdido en nuestro mundo en nuestro pueblo mexicano con todo respeto de las cuatro advocaciones que la iglesia declara como viables Lourdes Fátima ¿cuál me falta? Guadalupe no, son tres ¿verdad? Medjugorio todavía falta que la declare pero bueno de esas advocaciones solamente de las apariciones solamente en María de Guadalupe tenemos ese milagro de quedarse plasmada en esa casita y repito hermanos esto pues nos hace no perder la esperanza no perdamos la esperanza hermanos pueblo de Fresnillo de verdad somos un pueblo rico en valores somos un pueblo rico en cultura rico en agricultura el pueblo de Fresnillo somos un pueblo muy rico no nos dejemos vencer por la desesperanza de la violencia continuamos aquí ya vamos terminando y lo más bonito de todo esto lo más hermoso alcanzan a ver qué es lo que tiene Nuestra Madre Santísima de Guadalupe la que está en el retablo debajo de sus manos ahí al fondo tiene sus manos juntas ¿verdad? y debajo de sus manitas ¿qué tiene? una cinta negra ¿ustedes recuerdan lo que simboliza la cinta negra? perdón que precisamente está embarazada está esperando era una cinta que las mujeres nativas mexicanas se ponían como signo para identificarse pues hermanos hermanas nuestra madre de Guadalupe la Morenita es madre de la esperanza porque en su seno se encarnó la esperanza misma si Cristo no resucitó el pan es nuestra fe por eso ella nos ha traído a su hijo que es luz de esperanza por eso cada vez que venimos aquí al templo y nos arrodillamos ante el sagrario ante Jesús e Eucaristía nos estamos arrodillando ante el que es la esperanza encarnada y venimos a pedirle a él que siga mirando con ojos de benevolencia con ojos de misericordia a nuestro pueblo municipio de Fresnillo a este santuario de la Virgen de Guadalupe y es el mejor regalo el mejor regalo que nuestra madre nos ha podido donar a su hijo fíjense no es una madre egoísta que se queda a su hijo para sí misma es una madre que su hijo lo entrega y lo entrega hasta la cruz para que en esa cruz nosotros tengamos vida para que en esa cruz nosotros tengamos dulzura y en esa cruz tengamos esperanza y terminamos con la síntesis bueno ahí tenemos una madre mexicana pues esa madre de esperanza no es fría nunca abandona nos brinda paz vive con nosotros en esta casita del Tepeyac y nos da la esperanza la luz que es la esperanza de Jesucristo bien hasta aquí pues hermanos voy voy terminando hemos visto solamente tres momentos de nuestra conferencia nuestra madre santísima de Guadalupe que teje nuestra vida dándonos identidad nos da vida al darnos identidad ha dado vida a este pueblo mexicano segundo momento Morena de Guadalupe con su dulzura precisamente ha manifestado la misericordia de Dios y finalmente nuestra madre santísima de Guadalupe es la madre de esperanza porque ha querido quedarse con nosotros y porque nos ha regalado a su hijo Jesucristo que es la esperanza por excelencia y terminamos con la última diapositiva con compromiso un diálogo vamos a dialogar quizás por bancas así como estamos vamos por bancas sí algunos dos tres minutitos qué compromisos podemos sacar de este tema conferencia a qué nos comprometen nuestra madre santísima de Guadalupe ella que es madre de la vida ella que es madre de la dulzura y madre de la esperanza un compromiso a nivel personal familiar primero un segundo compromiso a nivel parroquial a nivel santuario y quizás un compromiso a nivel social les parece dejamos algunos dos o seis minutos con el permiso de nuestro señor podemos platicar aquí en el templo y también las personas que se encuentran en casita quizás puedan tomar alguna hojita con su plumita realizar esos compromisos en casa en familia ¿les parece hermanos hermanas? nos permitimos podemos ir platicando ojalá que nos conozcamos y si no sea el momento para conocernos podemos voltearnos y no nos dé pena vergüenza vamos platicando vamos platicando vamos platicando vamos platicando vamos platicando a nivel vamos platicando vamos platicando Gracias. 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 Como sociedad, como municipio. Y aquí sí me gustaría escucharnos, bueno, que todos nos escucháramos. Y me gustaría que pasaran aquí enfrente a unas cuatro personas valientes. ¿Qué fue lo que compartieron? Para que también ya el Padre Vicente descanse de hablarles. ¿Quién se anima a ver? Muy bien, aquí tenemos la primera persona valiente. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Rosa María Redondo Rosa María Redondo, muy bien, vamos a escucharla en antemano, gracias por este momento Bueno, pues yo en lo personal este compromiso es primeramente sentir el amor, sentirme amada por medio de María que me lleva al amor de Cristo ¿verdad? y si yo me siento amada, pues voy también a mirar a los demás a los que están cercas con amor y con ternura ¿sí? ese es mi compromiso personal en el otro de la iglesia pues el estar más cerca de, al participar de todo lo que estamos viviendo ¿verdad? porque si a veces estamos solos aquí, vemos los templos solos ¿verdad? por la inseguridad pero creo que aquí ese es el refugio ¿verdad? donde está nuestra Madre Santísima donde está nuestro Señor Jesucristo y pues creo que aquí es esa acogida ¿verdad? donde podemos vernos a la cara y ver que a veces gritamos ¿verdad? de esa necesidad de esas palabras que tanto esperamos ¿verdad? palabras de esperanza, de consuelo ¿verdad? de aliento a veces simplemente hasta con una palmada con eso nos sentimos reconfortadas y pues ahora sí que para la sociedad pues llevar también ¿verdad? a eso yo tengo pues ahora sí que Dios me ha regalado la gracia de asistir a la a la cárcel y una de las cosas que nos pedían en estos días en un retiro es llevar ternura y amor no juzgar al que está ahí encarcelado creo que también igualmente aquí afuera ¿verdad? no juzgar por las apariencias porque a veces le damos vuelta a a un drogadicto o a veces por su aspecto ya los estamos juzgando ahorita usted decía que esas personas que están pues alejadas de Dios que están pues violentando tanto ahorita aquí a Fresnillo también sufren ¿verdad? ¿por qué? pues porque no se les ha amado porque no se les ha mirado ¿verdad? que ellos también tienen esa necesidad de mirarlos con compasión muy bien, gracias perfecto, muy amable muchísimas gracias gracias por esa hermosa hermosa participación un aplauso, cómo no, sí muy merecido muy bien, aquí viene otro digno representante fresniguense muy bien buenas noches a todos mi compromiso personal es nuevamente retomarlo somos encargados de la colecta como encuentros con Cristo y pues llevar a mis compañeros de grupo para participar que se vuelva a primero otra vez lo de la colecta que sí hace mucha falta porque nos tienen muy bonitos los templos gracias a eso ese es mi compromiso personal bien, en nuestra banca comentábamos también que un compromiso puede ser por ejemplo a nivel parroquia decíamos en los diferentes movimientos los diferentes grupos cada uno viendo a María cómo vino a buscarnos cómo vino a incluirnos cómo vino a ofrecernos como esa pauta o esa vía para acercarnos a Dios comentábamos que puede ser un compromiso que cada uno de los que estamos aquí que somos parte de la parroquia como tomar la iniciativa de decidirnos y desencaminarnos y acercarnos a aquellos que se han alejado que han descuidado a lo mejor la participación en alguna pastoral buscarlos y otro compromiso también como familia comentábamos que es muy necesario que repliquemos la reflexión de esta tarde y que busquemos seguir transmitiendo esos aspectos esas características de María tan propias de madre y que nos hacen falta también compartíamos lo necesario que es que ante la situación y las experiencias de familias que están viviendo esta realidad trágica de la violencia de una manera directa que seamos capaces de encauzarlos de enfocarlos e invitarlos a que voltien a ver su mirada a la mirada de María para encontrar precisamente todo lo que en esta tarde usted nos propone esa paz esa ternura y esa vida que estamos buscando fíjense que bonito verdad como el Espíritu Santo también actúa a través de la voz de ustedes cosas muy concretas que como parroquia podemos realizar y también de manera muy personal ¿alguien más? adelante hermanita como no mucho muy bien muchísimas gracias por su presencia Padre la felicidad mira un buen número de personas bueno mi compromiso personal es seguir a María para que ella interceda por mí para conocer y amar más a su hijo de la iglesia ir platicando con los vecinos principalmente con mi familia con las personas que en veces los invitamos y no quieran seguir insistiendo por la parroquia pues yo siempre he colaborado y me gusta hacerlo y seguiré haciéndolo y lo social pues unirnos en oración a través del rosario para llegar a nuestro Señor Jesucristo muchísimas gracias sí sin duda que la oración es la mejor herramienta ante esa situación la oración sí Padre Edgar aquí viene con mucha alegría nuestro vicario joven muy bien Padre Edgar gracias Padre Vicente bueno creo que ya está de malo que pueda yo decir y aportar verdad creo que lo más importante es que ellos puedan compartir pero como nunca nos deja solos quiero dar lectura a un comentario que nuestro párroco el Padre Salvador desde las plataformas digitales pues ha sido también esta conferencia y que nos apoya sobre todo verdad gracias a él también nos anima y nos alienta pues a a no decaer sino que sigamos buscando los medios para seguir caminando y sobre todo estar más cerca como escuchamos en la conferencia a estilo de María pues de nuestra gente y dice el Padre Salvador gracias Padre Vicente con esta iluminación vamos a contemplar celebrar y vivir con más entusiasmo nuestro docenario en honor a la Virgen de Guadalupe vida dulzura y esperanza nuestra entonces creo que esas palabras también de nuestro párroco que siempre está ahí que nos acompaña pues nos alienta a no decaer sino al contrario pues de verdad asumir nuestro compromiso cada uno desde nuestra realidad y creo que es algo que caracteriza ¿no? la importancia de que cada uno de nosotros desde lo que hemos escuchado también podamos aportar para la construcción de esta nueva sociedad de esta nueva humanidad como nos ha invitado también el Papa Francisco pues contemplando a esta hermosa mujer que siempre nos da un gran testimonio de fe de esperanza de dulzura y de caridad gracias Padre Vicente muchas gracias Padre Edgar gracias al Padre Salvador que de verdad nos sigue a través de esas plataformas Dios les pague mucho también por la invitación aquí al Padre Salvador que es pues el párroco de nuestra de nuestra párroca de la purificación muy bien hay más por ahí de personas ansiosas de hablar verdad de quitarse el cubrebocas y yo Padre yo quiero decir esto también alguna otra aportación una o dos si nos vamos terminando bien otra hermanita valiente muy bien valiente valiente muy amable gracias adelante muy amable yo pienso que nuestro fresnillo tiene mucho temor de todo y ya está para salir y ahorita urge mucho rezar el rosario porque así como Jesús como María entregó a Jesús nosotros debemos entregarle también nuestra ternura nuestra oración para que fresnillo vuelva a ser el fresnillo de antes o que sintamos menos miedo pero este a través de nuestro rosario porque por ahí escuché que el rosario es la mejor arma que nosotros podemos tener y rezarlo en familia sería mucho mejor y yo sí les comento que a mi hermana se le murió su bebé y este ella tuvo un sueño donde su bebé iba agarrado de la mano era José y María me parece lo llevaban los dos de la mano ella seguía llorando y este en una noche ella se confesó y entregó todo su sufrimiento pero una noche les comparto que ella dijo que María le extendió su manto y la cobijo fue un sueño que dice que ya después ella sintió mucha tranquilidad entonces todo lo que dijo el padre yo lo estuve escuchando y si es cierto María está ahí para acogernos con su ternura su amor pero ella ella pide mucho que recemos el rosario para que para que Fresnillo esté fuerte y no nos sintamos con esa tristeza esa ese miedo ese miedo que tenemos nosotros aquí en nuestro Fresnillo y pues hay que orar mucho por sobre todo por las madres jóvenes los que se casan muy pequeños y tienen sus bebés y no les dan mucha orientación orar por nuestros jóvenes que en un descuido de nosotros por el trabajo ellos se desatan y se van perdidos como dicen perdidos y hallados en el templo hay que acogerlos para que se acerquen ellos al templo a través de nuestras oraciones porque veces aunque les preguntemos hijo que tienes nosotros notamos que están tristes pero hace falta mucho este que nosotros nuestra ternura como madre los acogemos pero sobre todo la oración en el rosario yo es mi es mi opinión orar mucho en rosario y Dios y la Virgen Santísima escuchará nuestras plegarias es todo muchas gracias muchas gracias una última persona adelante bueno tenemos dos como no pueden pasar las dos hermanitas porque ya como que se antoja el cafecito verdad muy bien pasen las dos hermanitas para ir cerrando este momento si gusta ok adelante gracias buenas tardes bueno yo pues más es un compromiso y es una experiencia una experiencia muy muy dolorosa para mí para mi familia que precisamente perdió un hijo por la violencia y aún yo les voy a contar mi experiencia yo venía de Estados Unidos cuando mi hijo ya estaba en la funeraria le decía madre mía no me abandones no me dejes no me quiero rendir les cuento que cuando yo iba entrando a la funeraria yo sentí que no tocaba el piso no toqué el piso estoy tan agradecida con mi madre santísima con mi padre de Dios y les comento que no se me ha acabado la fe que les digo a esas personas que no 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 termina nuestra vida ahí al contrario al contrario debemos tener más fe para que nuestros seres queridos estén en mejor lugar y debemos tener más fe para que eso el compromiso que tengo yo hoy orar orar por esas personas que esas personas no nos sigan dañando que a lo menos en mi caso mi hijo era un hombre trabajador por robarlo lo mataron le quitaron la vida y digo Dios mío perdónalos porque no saben lo que hacen no saben a dónde van no tienen temor de Dios entonces yo pido mucha oración para ese tipo de personas que no nos sigan lastimando que no nos sigan dañando y que la fe no se nos acabe que Dios los acompañe y Dios los ilumine y a nosotros que no nos abandone pues bueno mi compromiso personal pues más bien este quisiera que mi corazón este yo a mi a la morenita fuera esa casita esa casita de la que que ella nos habla y mi compromiso pues como iglesia como parroquia pues en mi en mi testimonio personal pues ahora sí que ser quisiera ser portadora de paz o sea eso es algo que que anhelo y que quiero que digo porque si unos a otros nos viéramos como eso como portadores de paz yo creo que nuestro pueblo nuestra familia sería otro tipo lo que ahorita estuviéramos viviendo y pues un compromiso social pues que más que propagar el santo rosario el resto del santo rosario en nuestros barrios en nuestra en nuestra misma casa en nuestra familia este aquí como sector soy del sector santuario entonces pues hemos ahora sí que hemos experimentado hemos vivido todas las situaciones violencia va ver aquí en el templo derramarse sangre inocente a los alrededores estando en mi marco a la hora de la santa misa asesinato aquí al costado o sea hemos experimentado un dolor algo muy 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 doloroso más sin embargo sabemos y nos sentimos protegidos por nuestra madre santísima que ahora sí que es en ella es la que pues con su manto nos cubre yo como vivencia este mire padre edgar este un compromiso que tuvimos que llevar para eso para propagar el rosario este cada una en nuestros sectores como encargadas de vida cristiana llevamos las virgencitas a los hogares a que cada hogar tuviera y rezara el santo rosario pues pasa que a mí ya no me entregaron la virgencita ¿por qué? porque una señora que estaba tan inquieta que no encontraba paz en ella o sea no ha llega la virgencita a su casa y la señora en eso encontró todo entonces no pues que si no la deja otra semana sí pues sí pues esa semana ya se convirtió en años entonces han querido darle otra virgencita y ella se da cuenta de que no es la virgencita que ella la que ella con la que ella tenía ¿verdad? pero es la misma mami le dicen no es que esta virgencita me conoce me mira y de aquí a que está me vuelva a conocer entonces digo ¿cómo es que podemos hacer mucho? pero sí pues no olvidarnos que es nuestra madre y como madre y con tanto amor que ella nos tiene pues nosotros corresponder a ese amor y es mi parte de paz bien muchas gracias estamos terminando en tiempo y forma siete y media padre no sé si quieres terminar con alguna palabra darnos la bendición no sé si cumplió si cumplió el objetivo a lo mejor quedamos a beber no sé ok pues nuevamente pues primero agradecer padre tu presencia tu generosidad tu disponibilidad pero sobre todo esa fe y de todo lo que nos hablabas creo que también eso se comparte y se ve ¿verdad? creo que yo siempre lo he dicho que una mejor forma de hacer que nuestra gente viva su fe pues es que también nosotros la vivamos y se las compartamos entonces padre Vicente muchas muchas gracias te agradezco desde el equipo de sacerdotes que colaboramos aquí en la purificación al frente de nuestro párroco el padre Salvador el padre Gabriel es tu servidor el padre Edgar el equipo de las hermanas Marianitas la hermana Marugenia la hermana María Félix la hermana Raquel que junto con su servidor pues estamos al frente de este sector de esta comunidad del santuario todos los agentes de pastoral sobre todo los agentes que son que juntos pues planeando todo escenario pues en ese diálogo en esa programación veíamos la importancia de este momento como partir con ese lema que como agentes de pastoral ese día buscábamos esa esperanza como tener esperanza ante la violencia saliendo también de la pandemia en primer lugar padre creo que el objetivo se ha cumplido nos llevamos muchas tareas y creo que cada uno se lleva un compromiso que no es que a veces no queremos hablar ¿verdad? pero sé que cada uno se lleva un compromiso quienes están aquí quienes nos siguen a través de las plataformas digitales y los invito y los animo a que de verdad vivamos nuestro escenario en esa fe y en esa esperanza iluminados con la Virgen María creo que no hay mejor manera de dar un testimonio que contemplando o teniendo esa mirada fija en ese gran testimonio de vida que es nuestra madre y que vamos a dar mucho recordemos que nosotros que somos ahora sí los anfitriones en este santuario vamos a recibir a mucha gente pues que de verdad nosotros tengamos esas cualidades esas actitudes de la Virgen María que nos ha mencionado el Padre Vicente pues para que de verdad ellos se sientan acogidos se sientan atraídos se sientan acompañados pero sobre todo se sientan cercanos ese amor maternal de la Virgen María de Guadalupe Padre pues muchas gracias nuevamente Dios te siga bendiciendo en tu ministerio en tu servicio que se te ha pedido pues ahora ahí en nuestro seminario y que Dios te siga acompañando en cada momento muchas gracias y pues la bendición nos la da estupa si gustan les invito que nos pongamos de pie también en casita vamos a primero a consagrarnos pues a nuestra Madre María de Guadalupe pues para que ella nos siga acompañando para que ella siga haciendo vida siga haciendo dulzura y esperanza para ese pueblo de Fresnillo en todas sus situaciones tan difíciles que estamos viviendo digamos juntos oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a ti y en pura mi fila afecto te consagro en esta noche para siempre mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo tuyo amén dulce madre no te alejes tu pista ven con nosotros a todas partes eso no nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdad madre cúbrenos con tu manto el padre que el hijo y el espíritu santo amén nuestra señora de guadalupe ruega por nosotros el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias dificultades y les acompaña siempre amén bendigamos al señor demos gracias a dios que pasen buenas noches que descansen y les bendiga muchas gracias aplausos